A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. Hoy recuerdo todo el tiempo invertido, todo lo que hemos pasado en el barrio, aquí empezamos, corría el año 93, Jato, barrio a barrio, buen amor, de nuestro desencanto, política y música unidos, en nuestras letras y nuestras dibujas. Participamos de una escena, de grupos colectivos en los centros sociales, Jato, barrio a barrio, buen amor, de nuestro desencanto. Jato, barrio a barrio, buen amor, de nuestro desencanto y de nuestro rechazo. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. ¡A mi familia, a los que están y a los que están en la puerta!